Estamos en Puntualizando. Coloca gobernador Javier Corral, primera piedra del puente en Avenida Cantera y Periférico de la Juventud en la ciudad de Chihuahua. Puntualizando. La infraestructura es uno de los mejores resultados que un gobierno puede entregar a su gente, no solo porque es duradera, permanece a través del tiempo, sino porque el desarrollo de la infraestructura es también uno de los principales mecanismos que el gobierno tiene para la generación de empleo. Y como bien se dijo, con un monto, la obra de la gasa de 75 millones 910 mil pesos, adicionalmente 15 millones para el cauce del arroyo de la cantera, lo que nos da una inversión de 90 millones de pesos. Subsecretario de Gobierno Ramón Galindo invita a las audiencias públicas en Ciudad Juárez. Puntualizando. Este miércoles 7 de junio tendremos la siguiente audiencia del gobernador Javier Corral en Juárez. Estamos invitando y convocando a todos los que quieran hablar con el propio gobernador o cualquier funcionario del gobierno del Estado para que nos acompañe este miércoles en las oficinas del pueblito mexicano aquí en Juárez. Aclara secretario de Hacienda Arturo Fuentes Vélez que no se busca contratar más deuda en el Estado, sino refinanciarla. Estamos hablando de renegociar o de refinanciarla que ya se tiene. Esto es porque están dadas las condiciones en el mercado para que el Estado pueda conseguir mejores condiciones, mejores tasas de interés, menores plazos en la deuda que se tiene contratada en 10 créditos bancarios con 7 instituciones bancarias. Esto nos va a permitir ahorrar entre 250 y 280 millones de pesos cada año al pagar menos intereses. Invitan a visitar municipio de San Francisco de Borja y participar en festival. Escuchemos a Raúl Serrato, coordinador del evento. Es un evento gastronómico, cultural y deportivo. Queremos recaudar fondos para poder otorgar 393 becas a estudiantes del municipio. Los invitamos a todos a participar. Es un evento familiar. Estamos en Facebook como Borjas Fest Namurachi. Pueden ver la convocatoria, el programa. Son los días 1 y 2 de julio de este año. El costo es de 450 pesos por persona adulta y los niños pagan 50 pesos. Llegan 12.000 juegos de placas metálicas para automóviles al Estado. Al respecto, nos informa el secretario de Hacienda, Arturo Fuentes Vélez. Puntualizando. Logramos ya superar todos los trámites que estaban inscribiéndonos contar con las placas metálicas. Ya estamos recibiendo las primeras entregas del proveedor. Se envió la primera remesa de placas que llegaron a Ciudad Juárez. Poco a poco, durante esta semana y la próxima, estaremos regularizando la situación en cada una de las 67 recaudaciones de rentas en el Estado. Tenemos un programa de entregas dependiendo, obviamente, de la cantidad de rezago que tenemos en cada municipio. Este es un informativo de la Coordinación de Comunicación Social de Chihuahua.